Siente identificada totalmente, ¿no? Es una obra, la historia es de un contador público nacional y perito partidor. Un tipo muy serio, muy estructurado. Claro. Que bueno, le vienen esas crisis, ¿no? Porque decís, bueno, ya está, tengo todo, logré. Todos los mandatos que me habían impuesto, tengo la casa, tengo dos autos. Y entonces ahí en esas búsquedas está también en cosas que por ahí no quiere porque está dando clases por la obra social y ese tipo de cosas que uno puede escuchar a menudo y que se naturalizan. Y bueno, el tipo está con una angustia tremenda y con su compañero contador también, Echenausi, van a un taller de teatro. Ah, mirá vos. Y ahí cambia todo. Y eso le cambia totalmente el sentido de su vida. Ahí se pone la parte más humorística, la parte que más disfruto, la parte que este hombre empieza a cambiar su paradigma de vida. Y bueno, ahí empieza también esto de cambiar su manera de dar clases, su manera de estar en la profesión. Y bueno, se genera un juego muy bonito con el espectador también, que no lo voy a espolear ahí porque él trae un proyecto. Y bueno, vengo con esta obra a San Juan con muchas ganas de entrarme con la gente y que pasemos un rato de humor y de reflexión también, ¿no? Bien. Buenísimo. Daniel, contame esta obra. ¿Quién la creó? ¿Cómo llegaste vos a conectarte con esta obra, a decidir presentarla? Bueno, yo vengo trabajando con Ernesto Suárez, maestro del Teatro Mendocino, el Flaco Suárez. Porque, bueno, yo estaba estudiando para Tontador, ¿viste? Yo estaba en cuarto año, ya me estaba por recibir, y ahí lo conocí al maestro dando un taller de teatro en la mismísima Facultad de Ciencias Económicas. Y, bueno, me voló la peluca, hizo que ve que me pudiera, que entre con todo a este oficio maravilloso. Y ya ven, bueno, haciendo obras con el Flaco hace mucho tiempo, ya las obras infantiles que nos dirigen, Teatro del Taller, Humor de Miércoles, espectáculo de improvisación. Y en un momento determinado me vino esta idea, ¿no? De recuperar ese origen mío y decir cómo serían estos profesores de teatro que por ahí tienen un adiestramiento en el hemisferio izquierdo del cerebro, de la lógica, de los cálculos, de todo lo que se puede medir y tocar. ¿Cómo serían en un taller de teatro? Entonces, la historia surgía así, la historia la escribí yo mismo. Bueno, hice todo yo en esto. Un personal que no tiene dirección más que la propia dirección mía en este oficio que se aprende haciendo. Así que ahí estamos. Y la verdad es que he tenido muchísimas satisfacciones en esto. Bien. Y sí, porque es como que tuvieras el agua y el aceite, ¿no? Los números, las planillas de Excel, el debe la verla, la liquidación de sueldos. Y el otro lado del teatro que es tan mágico, ¿no? Me imagino cómo se llegó a congeniar todo eso. Y cómo pasaste de un lugar a otro. Sí, lo bueno, lo interesante es que son aspectos de nuestro ser. Que a veces nosotros vamos con antiojeras y agarramos una forma determinada de ver la vida. Y tenemos muchas posibilidades, ¿no? En la medida en que integramos más partes de lo que es el arquetipo del ser humano, vemos que tenemos un montón de posibilidades para afrontar la vida. Y que no necesariamente un contador o un ingeniero tienen que vivir la vida desde esa óptica solamente. Sino que también pueden enriquecer su vida, su biografía, con actividades de otro ámbito que los lleven a ampliar las posibilidades del ser humano, ¿no? Sí, y por ahí los que estamos del otro lado, o sea, de la comunicación, del arte, otras cosas, acercarnos un poquito a los números no nos vendría nada más, te digo, a veces, ¿no? Ampliar un poco la mirada, ¿no? Exactamente. A mí me pasa también que estoy en eso de volver a reconciliarme con aspectos de ese otro lado. Ahora estoy uniendo los dos mundos, mirá. Buenísimo. Bueno, contanos en dónde la presentás y cómo pueden hacer para comprar las entradas también. Bueno, mirá, me lo anoté, me lo anoté para no equivocarme. Bien, buenísimo. Es la sala de prisión contemporánea. Está ahí en la calle Mendoza, entre Quirós y Expeleta, en Rawson. Bien, buenísimo. Hay un teléfono para ir pidiendo las entradas. Quizá lo puedo pasar ahora. Pásalo. Dos, seis, cuatro, cuarenta y cuatro, treinta y ocho, treinta y cuatro, cuatro. Bien. Y, bueno, ahí estamos con Mónica Munafo que está llevando la sala, si la buscan también en Facebook. Ahí está Mónica con esta sala hermosa. Yo estoy ahí con también la producción de Carlos Gigena, producciones ahí, el negro Gigena. Nos vamos para allí, para San Juan Mañana y, bueno, a disfrutar el encuentro humano que genera el teatro, ¿no? Esto de que es una actividad que solamente se ve ahí en lo presencial, en ese encuentro de ser humano a ser humano. Así que allí estaremos con todo el gusto presentando esta obra. Veintiún a treinta horas, sala de prisión contemporánea, allí en Rawson. Buenísimo. Daniel, ¿ya has venido a San Juan a presentar alguna otra obra? Mira, sí, sí, he ido varias veces con muchas obras de teatro del taller. Hemos ido con mis compañeros del taller con humor de miércoles en alguna ocasión. Hemos ido también con algunas obras de teatro infantil dirigidas por el Flaco Suárez. Y con esta misma obra yo fui, pero en un contexto como más, yo estoy estudiando la pedagogía Valdor y fuimos para la gente de la formación en aquel momento, que se quería iniciar un grupo, que acá en Mendoza lo estábamos iniciando. Bueno, desde ese lugar fui. Entonces fue gente por ahí más específica del palo de la pedagogía. Pero ahora, bueno, ahora va esta obra abierta para todo el mundo, que todo el mundo se entere, que todo el mundo vaya y que todos disfrutemos. Bien. Y la carrera de contador quedó allí, entonces, ¿no? ¿O nos perdimos esa parte? ¿O nos contás en la obra qué pasó con esa carrera? Sí, no, ahí quedó, ahí quedó, quedó ya, quedaba un añito nomás, pero bueno, ahí quedó. Bien, bueno. Quedó para encontrarme con este cine, para unir esos dos mundos. Ahí tuvo su objetivo también, por supuesto. Muy bien. Bueno, Daniel, te agradecemos el contacto con Sonda TV y, bueno, te deseamos muchos éxitos en la obra de mañana. Hay otra forma de desear éxito en el ámbito del teatro, pero nosotros te tiramos toda la buena energía de aquí para que les vaya muy bien en la presentación, ¿no? Por supuesto, querida. Les agradezco muchísimo el contacto, esta difusión, y, bueno, muy agradecido, ¿eh? Ojalá también pudieran ir. Sí. Bueno, muchas gracias. Repetimos entonces en la sala de expresión contemporánea. De expresión contemporánea. Bien. 21. Calle Mendoza. Sí. 21 a 30 horas. 21 a 30, muy bien. En Rawson, Mendoza y Espeleta. Exactamente. Entre Quiroz y Espeleta. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, que estés muy bien. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo gigante y nos vemos. Muy bien. Allí pasaba el contacto con Daniel Encinas, actor, y la presentación de esta obra que se va a realizar mañana en la sala de expresión contemporánea. Expresión contemporánea. Estoy última, me media trabadita. Allí en Rawson, de profesión contador, ¿no? Aquello es una historia que capaz que a muchos de ustedes les ha pasado, tengo varios conocidos, ¿no? Que empezaron una carrera, iban avanzando en eso y de repente la vida les da un giro total y la vocación era otra, ¿no? Y pasa y hay que también...